Morir en nuevo y vencer Después de vosotros cantando una palabra Ya nada que es la cara por la cara Después de morir en nuevo y vencer Ya nada que era, ya nada más que era Quiero morir en el amor Si ahora morir en el amor Estoy armonizado entre tus brazos Todas palabras que se las llevan dentro No quieras llegar a un fantasma que nunca sepa No quiero que salga de nuevo el sol y perro Antes de venir a dormir sin despertar ¡Gracias por ver el video! Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo y vencer En el nuevo y vencer Después de vosotros cantando una palabra Ya nada que era, ya nada más que era Después de morir en nuevo y vencer